Tras confirmar la desaparición de registro de visitas en prisión del ex operador de Montesinos, Oscar López Meneses, entre los años 2003 y 2007, el Ministro de Justicia, Daniel Figalo, dijo que ordenó una investigación para aclarar este hecho ocurrido en el gobierno pasado. El congresista Julio Gagó dijo que pedirán la presencia de Figalo ante la Comisión Investigadora. Fue una sorpresa para propios y extraños. Tras la solicitud del parlamentario Julio Gagó para conocer el registro de visitas que recibió Oscar López Meneses durante el tiempo que permaneció en prisión, del 5 de febrero del 2003 hasta el 22 de enero del 2007, se conoció que había desaparecido. Así lo informó el legislador fujimorista. Entonces inmediatamente me contestan, me contesta justamente por encargo de él, firma su viceministro, señor Jorge Pandovich, y dice, no existe la referida información. Yo me quedo sorprendido. ¿Por qué razón me quedo sorprendido? ¿Qué dice la ley de transparencia y acceso a la información pública? En el artículo 18 dice, conservación de la información. En ningún caso la entidad de la administración pública podrá destruir la información que posee. O sea, tienen que tener la información. El ministro de Justicia confirmó este hecho y responsabilizó al gobierno anterior. Figalo también ordenó que se abra una investigación para encontrar responsables frente a esta extraña desaparición. Yo he pedido información respecto de todos los registros y cuál es la situación de los registros en todos los establecimientos penitenciarios al presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Y además las acciones que se van a realizar, no solo a propósito de la búsqueda, ¿no es cierto?, de esos registros, sino de la determinación de aquellos que han incumplido la ley. Porque es la ley la que involucra a todos los funcionarios en relación con este asunto. Gagó anunció que este miércoles pedirá en la comisión que investiga el caso López Meneses la presencia del ministro de Justicia y del jefe del INPE para que informen sobre este hecho. El congresista Heriberto Benítez aseguró que los niveles de corrupción de Vladimiro Montesinos aún persisten en las instituciones. Esto no hace sino demostrar que hay niveles de corrupción al interior de algunos penales porque los registros de las visitas tienen que mantenerse. Y acá, ¿quiénes son los más interesados en que desaparezcan las visitas hasta el año 2010? Y sobre todo las que le hacían a Óscar López Meneses. La comisión investigadora del caso López Meneses iniciará este miércoles su trabajo con la presencia de la periodista Cecilia Valenzuela, quien reveló el irregular resguardo a la vivienda del exoperador de Montesinos. Mientras tanto, aún no se decide la presencia del propio López Meneses para este viernes.